Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, muy buenos días Hoy es sábado 4 de febrero y como siempre es un placer darles la bienvenida al programa institucional del Senado de la República Voces del Senado Quiero iniciar este programa primero felicitando a la Radio Nacional de Colombia por sus 77 años Y así abrimos los micrófonos de las 51 emisoras a nivel nacional contándoles que un día como hoy En 1813 se produce la independencia de la ciudad de los Santos Reyes de Valle de Upar Es decir, Valle de Upar, la capital del Cesar, desde otro departamento de la Costa Caribe, específicamente desde Sucre Me acompaña bien cabina Melisa Pestana, quien desde hoy entra a ser parte de la mesa de trabajo de voces del Senado Melisa, con la canción 20 de enero, porro tradicional de tu departamento Para que no extrañes mucho, te damos la bienvenida y te acogemos en la bella capital colombiana Muy buenos días Diego y muy buenos días a los oyentes de la Radio Nacional Colombia, la radio de todos Diego, me habían dicho que el recibimiento y bienvenida que los habitantes de Bogotá ofrecían Era muy grato, pero nunca me imaginé que fuera tan especial Soy Melisa Pestana y para mí es muy placentero acompañarlos con toda la información legislativa Que acontece cada semana en el Capitolio Nacional Y para no quedarme atrás con las pildoritas para la memoria, les cuento que un día como hoy nació en Amagá, Antioquia El expresidente conservador Belisario Betancur, a quien le enviamos un saludo muy especial Asimismo, recordamos las manifestaciones populares en diferentes ciudades de Colombia y del mundo El rechazo a todos los actos de terrorismo en contra de la población civil por parte de la guerrilla de la FARC Un 4 de febrero del año 2008 Con estas pildoritas extendemos desde este momento la invitación para que todos ustedes nos acompañen Desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter somos arroba Senado Gopco Este programa es iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano Primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis Segundo vicepresidente Iván Leonidas Name En la Secretaría General Gregorio Eljash Pacheco y en la Dirección Administrativa Astrid Salamanca Rayín También estamos bajo la dirección del jefe de prensa Diego Monroy, quien me acompaña en la cabina Producción Jorge Gutiérrez y Johnny Torres y en la coordinación Maritza Parto Voces del Senado Aquí están los titulares en Voces del Senado para este sábado La liberación de menores de edad de las filas de la FAR, el estado de las zonas veredales, la presencia del estado en las zonas que la FAR han dejado Temas que serán analizados en la plenaria del Senado Le pone en la lupa la contratación de los departamentos de Arauca y Norte de Santander Los candidatos a la presidencia deben respaldar el pacto al acuerdo de paz Senador Juan Manuel Galán pide desfarquizar la discusión en el Congreso sobre los acuerdos de paz La estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la paz fue el tema de análisis en audiencia pública El senador del partido de la UCA, Luz Enrique Soto, presenta rendición de cuentas Por su alto desempeño e intachable hoja de vida, hace reconocimiento a la ministra de Trabajo, Clara López Iniciamos Voces del Senado Melisa y oyentes, les cuento en esta edición de Voces del Senado que el presidente del Congreso, Oscar Mauricio Liscano Convocó a la plenaria del Senado para el próximo martes 7 de febrero a partir de las 5 de la tarde Con el propósito de ampliar la subcomisión a otros partidos que no han sido invitados a la primera subcomisión de seguimiento a los acuerdos de paz La información la amplía Marix Zapardo Compañeros de cabina, entre los partidos que no hicieron parte de este primer llamado están el Partido Conservador, Opción Ciudadana, Líderes Indígenas y el Centro Democrático Asimismo, el presidente Liscano extenderá la invitación a Voces de Paz El objetivo de la subcomisión es rendir un informe a la plenaria sobre temas como La liberación de los menores de edad de las filas de la FARC El Estado en las zonas veredales La presencia del Estado en las zonas que la FARC ha dejado Escuchemos al presidente Liscano Vamos a ampliar la subcomisión a otros partidos que no hayamos invitado a la primera Partido Conservador, Opción Ciudadana, Líderes Indígenas, Centro Democrático que ya había sido invitado Pero vamos a reiterar la invitación y a los Voces de Paz Vamos a ampliar la subcomisión a otros partidos Segundo, tercero, el objetivo de la reunión es el acompañamiento y seguimiento a estos temas Primero, la libertad de las filas o de los menores de edad Todo el tema del debate que ha habido sobre los menores de edad Segundo, el Estado de las zonas veredales Es decir, cómo va la entrada de los guerrilleros de las FARC a las zonas veredales Y cómo va el cumplimiento de este acuerdo Tercero, la presencia del Estado en esas zonas que las FARC ha dejado Y que nosotros esperamos que sean copadas por parte de la fuerza pública y de la institucionalidad Y cuarto, el asesinato, porque estamos muy preocupados por el asesinato de los líderes sociales Los líderes de restitución de tierras como lo que sucedió en Turbo, por ejemplo, ayer o antier Y quinto, vamos a pedir unas reuniones O sea, nos vamos a reunir fundamentalmente con la Comisión de Verificación Y con la Comisión de Reincorporaciones Unas comisiones que están creadas al interior del proceso de paz Donde hacen parte el gobierno y las FARC Voces del Senado El 90% de las licitaciones del departamento siguen siendo a dedo Así lo expresó el senador del partido Alianza Verde, Antonio Navarro Quien indicó además que en materia de contratación muchas capitales están en semáforo rojo Marisa Pardo nos cuenta más detalles Por otra parte, aseguró el congresista Navarro que continuará trabajando Para que este tipo de irregularidades no se sigan presentando Asimismo, invitó a la ciudadanía a hacer más control Hoy estamos trabajando en la contratación de gobernaciones y alcaldías Pero inicialmente de alcaldías, de capitales, de departamentos Y hay un semáforo que se ha desarrollado en la Sociedad Colombiana de Ingenieros Rojo cuando son tres o menos los licitantes que se presentan a las licitaciones Amarillo, de 4 a 10 Y verde, más de 10 Y la mayoría de capitales del país están en semáforo en rojo Entonces empezamos con las dos primeras Las que están más concentradas a la contratación Las ciudades de Arauta, Arauta y Cúcuta, Norte de Santander Estamos demostrando que hay un nivel de concentración inexplicable Que haya el 90 o más del 90% de las licitaciones con un solo proponente No es explotable, de manera que eso hay que mirarlo con lupa No quiere decir que haya construcción, automáticamente no Pero sí que hay una alarma y que hay que mirar eso con lupa En este tema vamos a meterle duro todo este semestre Municipio por municipio, departamento por departamento Y vamos a, entre otras hojas, a ver qué ha pasado con el cambio de gobierno Teníamos un gobierno antes en el 2015, ahora en el 2016 Ya demostramos que en Arauta y en Cúcuta no cambió Cambiaron los contratistas en algunos casos Pero no cambió la concentración, licitaciones son un solo proponente Vamos a ver qué pasó en el resto de municipios del país Sobre todo en las capitales departamentales El congresista Navarro apoyó la propuesta hecha por el presidente de la República Juan Manuel Santos Y impidió que los corruptos no tengan ningún tipo de beneficio Totalmente de acuerdo, no tengan trabajo de penas Que vaya a cárceles tumunes No más tenerlos en casa por cárcel o en la escuela de policía No, 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 que vaya a cárceles tumunes O sea, a la pitota o a la modelo o a donde tengan que ir Que no tengan ningún beneficio, estoy totalmente Buena idea que haya pliegos unificados Condiciones de extogencia o de selección estandarizados Y por supuesto, que haya Que los organismos de control vayan a fondo Vayan donde nosotros no podemos ir Porque no tenemos la autoridad para meternos más A mirar los detalles de la manera como se hicieron las contrataciones Senador, ¿y qué garantías hay para que esto de verdad haya cumplimiento? Presión pública, opinión pública Si no hay otra garantía es la presión de la opinión pública Voces del Senado Y continuamos con Voces del Senado Y ahora vamos a hablar del Polo Democrático Alternativo Allí, dos representantes de este movimiento político Iván Cepeda y el representante a la Cámara Alirio Uribe Líderes de Vamos por los Derechos Afirmaron que la paz debe ser un tema central De las candidaturas a la presidencia de la República En 2018 Asimismo, señalaron que quienes quieran aspirar a ser candidatos Tendrán como compromiso garantizar la continuidad De los acuerdos firmados con las FARC Y el iniciado con la guerrilla del ELN La información nos la amplía Melisa Pestana Un saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes En una declaración pública Los congresistas por el partido Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda y Alirio Uribe Y el movimiento Vamos por los Derechos Aseguraron que los aspirantes de todos los movimientos políticos y partidos Que hagan su postulación a la presidencia Y al Congreso de la República en el 2018 Tienen como responsabilidad implementar el acuerdo de paz con la FARC Pero también tendrán como tarea Concluir los diálogos con el grupo del ELN Invitamos a todos los candidatos y las candidatas a las elecciones presidenciales A que suscriban un compromiso solemne En torno a que en primer lugar harán cumplir de manera integral Todos los acuerdos a los que se ha llegado en el proceso de diálogos con las FARC Y también a que continuarán los esfuerzos con el Ejército de Liberación Nacional La paz es el tema central de la vida política colombiana hoy Y quienes aspiden a ser jefes de Estado Deben cumplir con este compromiso Al finalizar los congresistas del Polo Democrático solicitaron cambios en temas relacionados Con la mecánica electoral y la reforma política ante el legislativo Lo cual garanticen las coaliciones La reducción transitoria del umbral electoral La definición de las candidaturas presidenciales Mediante consultas intra e interpartidistas Las cuales avalen la seguridad a todas las fuerzas políticas Voces del Senado El senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán Pidió desfarquisar el tema de los proyectos que cursan en el Congreso Que buscan implementar el Acuerdo de Paz del Gobierno y la FARC El informe, Maritza Parto A propósito de la entrada en firme el próximo martes del Proyecto de Justicia Especial para la Paz El congresista liberal, Juan Manuel Galán Indicó que el Congreso debe legislar para el beneficio de los colombianos Concluyó que el centro del proceso de paz en marcha deben ser las víctimas Es muy importante que la dinámica de las discusiones en el Congreso de la República Sobre los proyectos de implementación del proceso de paz Dejen de un lado como prioridad la mecánica del proceso de paz Blindar simplemente jurídicamente a las partes en conflicto Y empecemos a abordar los temas de fondo Que van a permitir construir justicia social en el país Que van a permitir hablar de inversión social Hablar de transformaciones estructurales En relación con las causas y las raíces del conflicto armado interno Que hemos vivido los colombianos durante más de 50 años Porque la discusión se está centrando demasiado en la mecánica De blindajes jurídicos y de legalización para las FARC O sea, hay que desfarquizar la discusión en el Congreso Sobre los acuerdos de paz Y buscar, eso sí, en temas puntuales como la Justicia Especial para la Paz Que por ejemplo los guerrilleros que no participen del proceso de paz Que no se acojan a las reglas de juego planteadas por el proceso de paz Pues obviamente sean perseguidos como criminales comunes Voces del Senado Hablamos ahora de la Comisión Primera del Senado Y más precisamente el Salón Guillermo Valencia Que fue el escenario para que representantes de la Academia Juristas, catedráticos y congresistas Debatieran el proyecto de ley que busca brindar Estabilidad jurídica al acuerdo final de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC La ampliación con nuestra periodista Maric Zapardo El primero en tomar la palabra fue el jurista Rodrigo Uprime Yepes Quien señaló que dotar de una naturaleza jurídica El acuerdo de paz es muy importante Para quien se desmoviliza Quienes van a encontrar garantías de lo pactado Pero también para la sociedad civil ¿Y por qué para la sociedad? Porque un acuerdo de paz implica unas transacciones En donde a un grupo armado que se desmoviliza Se le dan algunos beneficios Que se compensan con unas obligaciones que adquiere este grupo armado Y con unas decisiones de implementar unas políticas públicas Que son de beneficio general Que no son de beneficio del grupo armado Sino de beneficio de la sociedad en su conjunto Entonces tanto para quienes se desmovilizan Como para la sociedad en general Que el acuerdo tenga un valor jurídico Es una garantía importante para que haya una paz estable y duradera Varios estudios comparados han mostrado Que allí donde se garantiza un mecanismo de dotar de fuerza jurídica al acuerdo Permiten que este se implemente en mejor forma Y garantiza una paz estable y duradera más sólida Un ejemplo reciente de los problemas que puede haber De cuando no se establece una fuerza jurídica al acuerdo En el debilitamiento de los procesos de paz Es lo que ha sucedido en los últimos meses en Burundí En Burundí el acuerdo de paz quedó con un estatus incierto Y esa incertidumbre del acuerdo permitió que el actual presidente Se postulara a una nueva reelección Y eso cuando eso se había pactado en el acuerdo de paz Que no iba a ocurrir Que solo podría tener dos periodos presidenciales Y eso tiene a Burundí al borde de una nueva guerra civil Entonces esto muestra la importancia de dotar al acuerdo jurídico Al acuerdo de paz de una naturaleza jurídica Que permita garantizar su implementación Y ese es el propósito de este acto legislativo El académico Alejandro Ramelli Realizó varias observaciones al proyecto de acto legislativo Cuatro observaciones finales Lo primero, se habla de unas normas y leyes de implementación La verdad a mí no me queda claro que esas son las normas Porque normas son todas Si realmente son normas constitucionales O es que no se le va a poner el nombre O que se está hablando de normas Si usted lee el proyecto y dice normas ¿Cuáles son esas normas? Pensaría yo que son normas constitucionales Si son normas constitucionales Significa que el acuerdo es parámetro de interpretación y válidez De las reformas constitucionales que se están tramitando Con lo cual vendrá la pregunta Si el acuerdo constitucional únicamente debe controlar Esos actos legislativos Frente al acuerdo o frente al resto de la constitución O frente al resto del bloque o frente al resto de los tratados La segunda, se dice no todo el acuerdo va a ser parámetro Solamente lo de IH y derechos humanos La pregunta que yo me hago es Bueno, y dentro de ese acuerdo ¿Dónde está la frontera entre un tema y el otro? ¿Cuál es la frontera? Eso no es claro Me parece que la frontera es clara en el tema de justicia Quizá en participación política Pero en otros temas ¿Qué no tiene que ver con los derechos fundamentales en Colombia? Casi todos son derechos fundamentales Entonces, ¿dónde está la frontera entre una cosa y la otra? Y eso me lleva a la tercera reflexión ¿Cuál es la estabilidad jurídica que tienen las normas del acuerdo humanitario Que no hacen parte del DIH y de los derechos fundamentales? ¿Cuál es su estabilidad jurídica? ¿Son criterios de interpretación y validez de las normas de desarrollo o no son? Entonces, ¿qué son? Eso no está claro Está claro que unas lo van a hacer Y las que no están metidas ahí o incorporadas a la última Y es en la exposición de motivos Se dice que el acuerdo no se incorpora al derecho interno Eso, a mi juicio, es un error Claro que se está incorporando La incorporación no se hace mediante la ley aprobatoria Obviamente, que se suprime Pero se está incorporando mediante el acto legislativo Es que si no se incorpora al ordenamiento jurídico colombiano No es norma que sirva como parámetro de interpretación y validez Ricardo Abello Galvis Basó su intervención en las normas de derecho internacional humanitario Y las normas de derechos humanos Fundamentales para el desarrollo del proyecto de acto legislativo Dentro de los principios establecidos en el derecho internacional Además de los tratados de acostumbre Tenemos los principios generales Entonces llama la atención que haya que hacer referencia A que deben ser Estos principios deben ser aplicados de buena fe La buena fe es uno de esos principios Que es redundante ser incluido Pero desafortunadamente creo que es necesario incluirlo Porque hoy en día El cumplir con los principios de buena fe Parece que para algunas personas No es del todo claro Y en ese sentido Creo yo que es Así sea redundante Creo yo que debe ser incluido en estos parámetros Que se haga una clasificación de las víctimas Directas, indirectas y colectivas Asimismo de las organizaciones que las representan Para establecer mayor equidad y justicia Pidió el general Luis Mendieta Secuestrado por las FARC Porque en aras precisamente de buscar La inclusión de las víctimas de las FARC En todo este proceso de paz Y seguramente en la nueva institucionalidad Que se va a crear de ahora en adelante Vemos con preocupación Como en el acuerdo de las víctimas de las FARC Fuimos excluidas Y si vamos a seguir con el mismo rasero Pues esperamos que el Congreso en este momento Nos tenga en cuenta O vamos a seguir con la misma exclusión Con la re-victimización Y sin oportunidad De que se reivindiquen nuestros derechos Voces del Senado Debates de control político Coherencia entre las propuestas electorales Y la gestión parlamentaria Asistencia a las plenarias y comisiones Votaciones de proyectos de ley Y actos legislativos Asimismo presentación Y ponencias de iniciativas legislativas Son algunas de las funciones Que realizan los congresistas Y para que haya más transparencia Y conocimiento de estos temas Ellos presentan su rendición de cuentas Carolina Martínez nos cuenta Quien lo hizo Compañeros de cabina Hoy la rendición de cuentas La hace el senador del partido De la U, Carlos Enrique Soto Quien señala que se siente muy satisfecho Desempeñando la labor Que le designaron sus seguidores Y desde allí trabaja en beneficio de ellos Contó a voces del Senado El trabajo realizado en el periodo legislativo Que terminó Bueno, yo le quiero contar a todos los oyentes Que la rendición de cuentas La llevo haciendo hace muchísimos años La que rendí esta semana Fue la número 29 Equivalente a 29 semestres de estadía En el Congreso de la República O sea, 14 años y medio Y yo lo que le cuento A través de los medios de comunicación A las sociedades Que desarrollo tiene la agenda legislativa Que yo llevo a cabo De igual manera también Todos los debates Y todo lo que tiene que ver Con la gestión para las regiones Me fue muy bien Pues yo tengo 14 proyectos de ley De mi autoría son 12 Y dos de como coautor Y otro grupo de proyectos De como ponente muy importantes Y en todos los que hemos participado También de La Paz Inclusive uno que es muy desgastador Para todos nosotros De la reforma tributaria Es rindiéndole cuenta a los ciudadanos Y contándoles por qué Di el voto de la reforma tributaria Y así sucesivamente Ese es el ejercicio que yo hago De rendición de cuentas Cada seis meses Bueno senador Me imagino que eso debe tener Una evaluación ¿Y la evaluación cómo le fue? Bueno, la evaluación La hace la sociedad Yo lo único que hago Es rendir cuentas Pues yo por lo menos En mi conciencia Me siento muy tranquilo De haber trabajado duro No es solamente eso Por ejemplo Nosotros desarrollamos Una jornada muy intensa Y extensa En las regiones En diciembre Nosotros estuvimos aquí Hasta el 28 Trabajando en la parte legislativa En todo lo que tiene que ver Con el proceso de paz Sino que yo Más o menos Me comuniqué Tuve un contacto directo Con 22 mil niños Con todo el equipo De trabajo Donde los visitamos Hacemos las novenas Llamamos a la recuperación De valores Les damos un pequeño detalle Pero sobre todo Tenemos la oportunidad De darle la mano Y decirle que aquí estamos Como institución Porque creo que eso Nos falta muchísimo En esta sociedad Bueno senador ¿Qué esperamos De su proceso En este año? Trabajar muy duro Con toda la responsabilidad Aprovechando la experiencia Que cada día adquiero Y obviamente Aprendiendo de los demás ¿Para qué? Para hacer una política seria Una política que lo que busque Sea realmente Cómo podemos mejorar Las condiciones de vida De la sociedad Cómo podemos desarrollar Más este país Porque le cuento Sinceramente A estas alturas de la vida Cuando uno ya Ha transitado Por tantos caminos Y tantos kilómetros Pues va adquiriendo Mayor madurez Y define más claramente Yo siempre he tenido Una definición de la política Pero hoy la tengo Muchísimas más clara La política que es tan dura Que es tan difícil Asumirla por todo Lo que se teje Alrededor de ella Pues tiene que ser La búsqueda De mejorar las condiciones De vida de una sociedad Porque de lo contrario Está equivocado de camino La política tiene que ser También tener ambiciones Pero no codicia Óyase bien La ambición Permite que el ser humano Crezca en lo profesional Que crezca en lo familiar Que crezca en lo empresarial Que crezca en conocimientos Pero la codicia Lo que conduce Es a destruir A los demás Porque solo piensa en él Voces del Senado Y continuamos en este sábado Con más información legislativa En Voces del Senado Melisa y oyentes Les cuento Que por iniciativa Del senador Senen Niño Fue homenajeada A la ministra de Trabajo Clara López Obregón Quien se desempeña En importantes cargos A nivel nacional Los seguidores Le pidieron A esta ministra Ser candidata presidencial Por el partido Polo Democrático Alternativo Ampliación Con Carolina Martínez En el evento Que se llevó a cabo En el Salón de la Constitución Y contó con gran afluencia De copartidarios Allí el congresista Senen Niño Destacó las cualidades De la ministra López Las cuales le han permitido Desempeñarse Con altura En los diversos cargos Que ha ocupado No es fácil Encontrar en el inventario Político y cultural De un país Como Colombia A alguien Que habiendo nacido En cuna de familia Presidencial Haya dedicado Su existencia A formarse En el conocimiento Humanístico Jurídico Económico Y social En las mejores Escuelas De diversidades Nacionales En el mundo Para poner Ese enorme Acervo Construido Con sacrificio Y esmero Al servicio De la causa Más noble Con vigencia Universal Y sin límite Del tiempo Como es Erradicar La desigualdad Y construir Democracia Que no es otra cosa Que defender La dignidad Humana Con ella Se lleva el pan A la mesa Sin violentar A nadie Levantar A los hijos Sin el miedo Del futuro Incierto Sentir La alegría De aprender Para la vida Y tener La seguridad Que al irnos Intempestivamente De este mundo No enterramos Con nosotros Las ilusiones Y sueños De nuestros hijos Usted Doctora Clara López Oblegón Representa Esa esperanza De paz De cambio social Y de buen gobierno Para millones De compatriotas Que hemos seguido Paso a paso La rutilante carrera Emprendida Desde su juventud Hasta la fecha Son Y serán Inolvidables Las importantes Dissertaciones Y discursos Cuyos contenidos Se convirtieron En piezas Magistrales De enseñanza Sobre los más variados Asuntos De la vida Nacional Con el respaldo De varias firmas De ciudadanos Un grupo De mujeres Lideradas Por el concejal De Bogotá Sergio Nieves Herrera Le pidió A la ministra López Ser la candidata Por el partido Polo Democrático Para las próximas Hasta sus años De hoy Se ha caracterizado Por estar siempre Al lado De los humildes De Bogotá Y de Colombia A su paso Por distintos Cargos De la vida Pública Bogotana Y nacional Como en el consejo La contraloría La alcaldía Encargada De la ciudad De Bogotá Se ha caracterizado Por su trabajo Algo Tesonero Paciente Responsable Y de entrega Por su parte La ministra López Agradeció El reconocimiento Y dio a conocer A partes De su gestión En el Ministerio Del Trabajo Realizó un pro Del beneficio De los trabajadores Colombianos Y paso Pero muy brevemente A decirles La parte satisfactoria Tenemos muchas Satisfacciones En el trabajo De estos meses En el Ministerio Quiero Compartir con ustedes Y claro Que esto no es Es una labor De la ministra Es una labor De todo el equipo Del Ministerio Y de extraordinarias Personas Que en este Congreso De la República Hacen la tarea Y quiero resaltar Particularmente La tarea De las mujeres No por el color Político Sino por La nueva Conciencia De la igualdad Que nos está Incluyendo A las mujeres En nuestro país Miren lo que hemos Hemos sacado La prima De navidad Para las empleadas Domésticas Hemos logrado La ampliación En cuatro semanas De la licencia De maternidad Y la Corte Constitucional Llegó al auxilio Porque en los mismos días En que se aprobó Y el presidente Sancionó Esta ley De la República La Corte Constitucional Sacó Una Extraordinaria Sentencia Y esa En favor De los hombres En la nueva Masculinidad Una sentencia Que le concede Protección De estabilidad Laboral Al hombre Cuando su compañera Que depende De él Económicamente Durante la gestación Hasta terminar El periodo De lactancia Cubre por igual A los hombres Y a las mujeres De la República De Colombia Referente a la solicitud De ser la candidata Presidencial Del partido Polo Democrático Manifestó Que este tema La ponía en apuros Y que tiene que tener Prudencia Voces del Senado Amables oyentes De la Radio Nacional De Colombia La radio de todos Que celebran Sus 77 años Finaliza la emisión De Voces del Senado Los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gob.co En donde podrá Encontrar Estas y otras noticias También nos invitamos A ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol Los jueves A las 7 y 5 de la noche Y los invitamos También a sintonizar El canal Congreso En donde podrá encontrar Todos los programas Del legislativo Asimismo Los invitamos También a seguirnos A través de las diferentes Redes sociales En Facebook Somos Senado Colombia Y en Twitter Somos arroba Senado Gopco Recuerde que este programa Y otras noticias más Estarán a su disposición En el canal de YouTube Senado Colombia Y si usted desea Ampliar más información Escríbanos a Voces del Senado Arroba Senado Punto Go Punto Co Le deseamos a todos Un feliz sábado Y los esperamos mañana A partir de las 7 y 30 AM Con toda la información Legislativa Del Senado De la República Los escuchamos mañana A las 7 y 30 Feliz sábado Para todos Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia